El título de nuestra intervención, como decía Ana, es ¿hacia dónde nos lleva el modelo público-privado? Es decir, ¿hacia dónde nos lleva el modelo de gestión urbana basado en el partenariado público-privado? Nuestra idea, primero de todo, es reflexionar un poco, explicar un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablábamos de partenariado público-privado, que es una palabra que además suena mucho, pero igual, no sé, exponerla y definirla está bien. Sus consecuencias, las consecuencias de este modelo, tanto a nivel económico como a nivel político, o sea, aquí se va a centrar en la parte más económica, yo en la parte más política, y un poco vamos a apuntar al escenario de futuro que se presenta en un contexto de crisis, y en el caso concreto de Bilbao. Bien, ¿qué es esto del partenariado público-privado? Primero de todo, podríamos decir que partenariado es una colaboración entre varios actores para llevar a cabo una acción, algo como muy sencillo, asumiendo que esta colaboración permite más agilidad, más eficacia, más eficiencia, y que además garantiza de alguna manera que haya un mayor grado de participación en la medida que todos los actores que están implicados pueden entrar en el desarrollo de esa acción desde el principio de la misma. Siguiendo esta idea de partenariado, cuando hablamos de partenariado público-privado, podríamos decir que nos referimos a la colaboración e implicación de lo privado en lo público. Hay que hacer el matiz de que lo público en principio se le asume o se le pretende un carácter de interés generado, cosa que a lo privado en principio y en final no se le presume. Cuando hablamos de partenariado público-privado en el campo de la gestión urbana, de la gestión en el ámbito local, ¿en qué se acaba traduciendo? Se acaba traduciendo en una colaboración mediante la que el emprendedurismo tradicional local se incorpora en el uso de los poderes gubernamentales, es decir, entra en la gestión de la propia ciudad, adoptando este partenariado un carácter especulativo tanto en su ejecución como en su diseño. Ahora vamos a ver un poco por qué. Bueno, ya sabéis que los que me habéis visto algunas veces sabéis que tengo tendencia a dar las caras como si estuviera dando clases, pero que, bueno, ya lo siento, que si queréis interrumpirme ya sabéis que también tenéis ahí la puerta que está. Es decir, por un lado, una colaboración que se da para atraer inversión, nuevas fuentes de financiamiento al sector público, a cambio de que la administración asuma todos los riesgos y peligros que supone las prácticas especulativas frente a un modelo de planeamiento racional y planificado. ¿Qué tiene como resultado esto? Que lo público, además una frase que solemos decir mucho, lo público acaba asumiendo todos los riesgos y los costes y lo privado el beneficio. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo podemos decir tan fácilmente? Bueno, sobre todo por la idea de que lo privado, a diferencia de lo público que comentaba antes, busca el interés particular y el lucro. Por tanto, se puede presuponer, una idea muy sencilla, que es que no se implicaría el sector privado en nada de lo que no pueda sacar o que no se le garantice un mínimo de beneficio y rentabilidad, sobre todo en términos económicos. Por supuesto, hay distintos tipos de partenariado público-privado y igual muchos de vosotros os está ocurriendo el tercer sector como parte de este partenariado. Sin embargo, bueno, este tipo de partenariados, colaboraciones que se hacen desde las instituciones con ONGs, otro tipo de organismos, son el tipo de partenariados que acaban legitimando esta idea de la colaboración entre diferentes sectores, pero sin embargo, no son más que el intento de parchear y de rellenar ciertos huecos a nivel de políticas sociales y a políticas asistenciales que la Administración Pública ha dejado de rellenar, ha dejado de cumplir. Sin embargo, a pesar de este tipo de partenariado, cuando hablamos de partenariado público-privado en el ámbito urbano y en Bilbao, el que se ha generalizado y el que funciona de verdad, más allá de la propaganda que puede ejercer el otro, es un partenariado encarado a la inversión económica y, por tanto, como decía antes, con carácter especulativo. ¿Por qué se da eso? En base a que, es decir, estamos diciendo que la Administración Pública lo que hace es dejar responsabilidades por un lado, que se cumplen por un tercer sector que, bueno, está o no está y puede controlar más o menos y, por otro lado, permite que lo privado, con sus intereses, se le meta en casa y tome decisiones y, además, saque rentabilidad. ¿Por qué pasa eso? Para entenderlo, tenemos que situarnos un poco en la crisis de los años 80, crisis que, bueno, como sabéis, golpeó especialmente a Bilbao y es allí donde se empieza a hablar de partenariado público-privado, no solo en Bilbao, sino en todas las ciudades o en la mayoría de las ciudades occidentales que quedaron golpeados por esta crisis. En el marco de esta crisis, las ciudades se encontraron endeudadas con una pérdida de rumbo tanto político como económico y con poca capacidad recaudativa, pero, además, con la necesidad de revitalizarse. O sea, se le pasó a las ciudades el peso este de tener que salir para adelante. ¿Qué se hace frente a ello? ¿Qué hace frente a las Administraciones locales? Buscar amparo en el sector privado, tanto a nivel de rumbo, que tomar, como a nivel de ver el sector privado como una posible fuente de financiación que se necesitaba. Es decir, los municipios necesitan inversores que les empujan en el proceso de revitalización, pero, además, estos nuevos socios de camino lo que hacen es le inyectan inyecciones rápidas, proporcionan inyecciones rápidas de dinero, a través de ventas de terrenos, a través de la cesión de gestión de servicios públicos y demás. Y, por otro lado, la otra parte, en el sector privado, está muy contento porque, evidentemente, se ha catajado de todo ello. Por tanto, todo el mundo gana. Este modelo, que se consolida en la crisis de los años 80, es el que se consolida ahí, pero sigue todavía funcionando hoy y habrá que ver un poco cómo evoluciona en el marco de la crisis, bueno, que lo apuntaremos más tarde. En cualquier caso, la idea que hay detrás de esto es que las ciudades, además hemos estado hablando esta mañana en el Bulego, las ciudades necesitan o venden la idea de que necesitan a los inversores privados a su dinero para poder seguir tirando para adelante. El partenariado se presenta, por tanto, como una vía, como una solución para los retos que puedan ir saliendo a lo largo del proceso de desarrollo urbano. Una vía que, evidentemente, a pesar de que digo que todos ganan, el sector público y el sector privado, no es buena para todos y no todo el mundo gana y no todo el mundo queda bien amparado. Sobre todo, os podéis imaginar, la ciudadanía. En ese sentido, el partenariado público-privado tiene consecuencias a nivel económico, que van en contra de los intereses de la ciudadanía, que va a hablar Xavi, e intereses a nivel político, de los que voy a hablar yo ahora mismo, partiendo de esta idea de que no solo un tema de gestión económica, sino que supone un cambio de paradigma en la política municipal. A nivel político, encontramos dos tipos de consecuencias. Una a nivel normativo y otra a nivel sustantivo. A nivel normativo, es decir, en cuanto a la transformación en la forma de gobierno, en cuanto a dónde se toman las decisiones y quién toma las decisiones. A nivel sustantivo, a nivel de qué decisiones se están tomando, qué tipo de políticas se están implementando y se están empujando desde esos nuevos espacios. En cuanto a las primeras, la idea es muy clara. Si entra en una escena un nuevo actor en el panorama de política municipal, el escenario se complejiza. Y si además se parte de la idea de que la administración pública necesita a este nuevo actor, las instituciones se tienen que adaptar y amoldar a los requerimientos que estos nuevos actores requieren. ¿Cómo cambia el gobierno de estas exigencias, de estas compensaciones, desde las formas partenariales? Primero de todo, cada vez las decisiones se toman en espacios más alejados de las estructuras clásicas de toma de decisiones. Un ejemplo de ello, y aquí vamos un poco ya a Bilbao. Bilbao Metropoli 30, una asociación que en principio no tiene ninguna responsabilidad política, pero que sin embargo ha venido marcando en los últimos años la línea de la política municipal en general y las actuaciones en concreto de Bilbao Ría 2000. Un poco para ponernos en contexto, bueno, vosotros seguramente todos sabéis eso, pero bueno, igual para ponerlo en el contexto. Actualmente, Bilbao Metropoli 30 es una asociación que cuenta con 19 instituciones y hasta 130 empresas. Surgió para dar un impulso al plan estratégico para la revitalización del Bilbao Metropolitano. Un plan que sale de un proceso de reflexión, de un foro de reflexión que se abre en el año 87, en el que están principalmente empresas privadas, con el impulso de diputación y de gobierno vasco. En este caso también es interesante ver cómo durante los primeros cuatro años de este foro de reflexión el Ayuntamiento de Bilbao curiosamente no estaba en él y no se incorpora hasta que el mandato, el Ayuntamiento, la Alcaldía, pasa de Gordo a Ortogondo. Bueno, por problemáticas probablemente, bueno, todos los que estabais allí en ese momento en el Ayuntamiento lo sabréis mejor que yo. En cualquier caso, este foro de reflexión que hizo este primer plan estratégico, luego ha venido haciendo otros, en 2001 se presentó otro, que es Bilbao 2010 la estrategia, y ahora recientemente en los últimos años se ha presentado otro, que es Bilbao 2030, un momento de profesionales, sociedad para profesionales, una cosa así. Es un foro que, a pesar de que allí la máxima representación es de la empresa privada, se está vendiendo hacia afuera como un foro neutral y de hecho se publicitan así directamente. ¿Cuál es la misión de Bilbao Metropolitano? Intenta, en propias palabras, promover la competitividad económica mediante la unión de esfuerzos públicos y privados. Bueno, igual no tengo demasiado tiempo, sin más, un hecho además interesante es que, a través del plan estratégico de Bilbao Metropolitano, es donde se pusieron las bases para la gestión, para el modelo de gestión público-privada de Bilbao, que sigue hasta hoy en día. En ese sentido, el plan no solo fue importante para eso, sino que además el plan en sí supuso uno de los primeros documentos que fue elaborado por una consultora privada. De ahí entra otro elemento, que es todo el universo de las consultoras privadas. En este caso fue Andersen Consulting, una consultora que diez años más tarde redactó a propuesta del Ayuntamiento de Bilbao, a propuesta por petición del Ayuntamiento de Bilbao, dos documentos que siguen siendo hoy todavía muy vigentes. Bilbao-Cidad de Oportunidades y Bilbao-Cidad para Invertir. Dos documentos que se pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento sin ningún problema. El primero de ellos, Cidad de Oportunidades, lo que hace es especificar el desarrollo de las áreas de oportunidad que se desarrollaron en el primer PTP, que al final acabó siendo un documento un poco extraño, que a su vez también fue desarrollado por una consultora privada, que es For4. Entonces, para que veáis un poco, a nivel muy simple, se puede ejemplificar este alejamiento donde se están tomando las decisiones a nivel de Bilbao y el peso que tienen las empresas privadas en ellos. Bueno, luego, además, y lo siento mucho, en el caso de Bilbao-Cidad de Oportunidades es un documento especialmente interesante. Yo, además, en los últimos años he estado trabajando en Zorroza. Y si un ciudadano de Zorroza quiere saber qué va a pasar en Punta Zorroza a nivel de plan de reordenación urbana, por mucho que busquen en el página web del Ayuntamiento, no lo va a encontrar. En ninguna parte. Donde se va a encontrar va a ser en el documento Bilbao-Cidad de Oportunidades, que está en la sección de negocios del Ayuntamiento. Es como un ejemplo más de cómo la transformación y todo se enfoca directamente al área de los negocios y la ciudadanía allí ni siquiera se le considera como alguien que le pueda interesar lo que está ocurriendo. En cualquier caso, desde todos estos documentos que he dicho, tanto los diferentes plan estratégicos como los diferentes documentos que se hacen desde el Ayuntamiento de Bilbao, se habla de la necesidad, y se especifica mucho en ello, de complicidad y compromiso de otras instituciones y otros agentes económicos y sociales. Sin embargo, la parte de los agentes sociales siempre queda un poco como en la trastienda. En segundo lugar, aparte de este alejamiento en los espacios donde se están tomando las decisiones, es la irrupción de estos agentes privados en los espacios de toma de decisiones más clásicos. Evidentemente, no se ponen en el pleno municipal, pero sí a través de estos espacios que se abren de participación ciudadana. De forma muy rápida, un ejemplo, el Consejo Cívico de la Villa, que se conoce como el Consejo de los Sabios, que es como, bueno, dentro de todas las limitaciones que pueden tender los consejos a nivel de participación y de calidad de la misma, sí que podemos decir que es como el principal órgano de participación de la ciudad. De los 85 miembros que hay en ese consejo, solo uno pertenece a un movimiento vecinal. Los demás corresponden todos a empresas privadas, entidades financieras, colegios de profesionales y, por supuesto, la propia institución. Por tanto, esto nos lleva a este partenario público-privado que está marcando dónde se están tomando las decisiones. Nos lleva a un escenario, primero, donde la calidad democrática queda en entredicho y, en segundo lugar, donde se refuerzan las prácticas de clientelismo y se refuerzan, de esta misma manera, los lobbies empresariales. A nivel sustantivo, es decir, qué tipo de decisiones se toman y a quiénes están dirigidas. Aquí también la idea es muy clara. Si el partenariado se da para conseguir inversión y la forma del gobierno cambia, es decir, quien toma las decisiones y dónde las toma, la política municipal que se desarrollará será un reflejo de ello, no de otra cosa. Por tanto, se llevará a cabo y se está llevando a cabo una política, como muy bien ha dicho Ana, está más dirigida al crear un buen clima para los negocios y la construcción de reclamos para atraer nuevos inversores que a la redistribución de bienes y servicios cara a la ciudadanía. Por tanto, las necesidades de la ciudadanía se rompen y se diferencian completamente ya de las necesidades de la propia ciudad. Y es que la política municipal dirigida precisamente a garantizar esta distribución de servicios públicos y esta distribución de rentas y demás es poco rentable en términos económicos. No lo es y como no lo es no hay ningún interés y se deja y se deja a un tipo de partenariado que es el tercer sector donde la calidad del servicio público que se está distribuyendo pues también se tendría que poner un poco encima de la mesa. Por lo menos garantizar la universalidad. Ahora el gobierno municipal por tanto se centra en políticas empresariales dirigidas a la competitividad a través del impulso de la inversión privada confundiendo eso sí la idea de crecimiento económico con desarrollo económico. El objetivo por tanto es de la ciudad atraer capital. Ahora muy rápido luego en el debate porque hay mucho cotilleo aquí no sé si es más divertida la parte del cotilleo además es muy agradable estar con vosotros porque muchos de vosotros habéis sido protagonistas en primera persona entonces está muy bien. ¿Cómo lo hace? A través de prácticas de marketing urbano para facilitar o buscar oportunidades de mercado o a través de otras prácticas directamente más dirigidas a conseguir inversiones como son Isola Versabi facilidades fiscales acuerdos positivos para la cesión de gestión de servicios públicos regulaciones o más bien dicho de regulaciones de algunas políticas de algunas tasaciones construcciones de infraestructuras necesarias para atraer el capital que esto es lo más costoso bueno hablas tú de es un carmón en cualquier caso se prioriza la capacidad de adaptación y de cumplir las necesidades del capitalismo que las necesidades de la ciudadanía a nivel así de ejemplos bueno ayer también estábamos hablando esa voluntad del marketing urbano que queda reflejada en toda la mercadotecnia todo el dinero que se invierte en Bilbao para generar esta buena imagen que se refleja a través de los diferentes premios internacionales premios que muchos de ellos van a la propia ciudad pero otros muchos de ellos van al alcalde Iñaki Azcuna también tendríamos que poner un día encima de la mesa el debate de a cambio de que se están dando estos premios o a gente que como sabéis son muy amigos de él o muy amigas de él en concreto el tema de Shanghái un escándalo todo el dinero que se gastó hasta casi tres millones de euros en el pabellón porque decían que eso podía traer mucho dinero a la ciudad bueno de momento lo único que ha pasado es que recientemente hace un mes o dos ha venido una delegación de Shanghái de empresarios para ver qué oportunidad de negocios tienen aquí más allá de eso los tres millones de euros que se han gastado la rentabilidad que tendríamos que exigir igual que se ponga encima de la mesa otro ejemplo más pequeño pero igual importante los 1100 carteles que se ha gastado este año el ayuntamiento para promover sí perdón para promover la ciudad 120 de los cuales se están poniendo en marquesinas están actualmente en marquesinas en el centro de Londres cuánto dinero puede costar mantener un cartel en una marquesina en el centro de Londres todo esto se justifica por el dinero que se atrae a nivel de turismo según los datos del ayuntamiento de recientes el año pasado el ayuntamiento recibió el producto interior bruto en turismo el ingreso en ese término fue de 211 millones de euros ¿cómo se puede calcular esto? porque es muy difícil saber cuántos potes se han tomado entonces hacen un cálculo que también se tendría que pero no es nada transparente sobre el número de visitantes que ha recibido la ciudad y teniendo en cuenta el número de visitantes que ha recibido la ciudad se calcula bajo estos números que cada visitante extranjero se gasta de media por día en Bilbao 350 euros yo no lo sé si que que dinámicas de ocio tienen los turistas en Bilbao pero me parece 350 euros justificar me parece un poco exagerado vale quería hablar de la visiting school de Donosti San Sebastián pero igual de Donosti San Sebastián en Bilbao el programa este pero luego lo podemos hablar en cualquier caso para finalizar vemos como hay por un lado una dejación de responsabilidades en términos de distribución de servicios y de distribución de rentas y por otro lado un aumento de flexibilidad exposición competitividad en la parte negativa vulnerabilidad y dependencia de las voluntades del mercado estamos por tanto ante un partenariado basado en proyectos de carácter especulativo y lejos de las consideraciones sociales por supuesto todo esto a costa de las arcas municipales de lo que habla la Rosabi en cualquier caso sí que quería apuntar y lo siento mucho una brecha que sí que se nos abre que es que todos estos planes estratégicos en los últimos años han insistido mucho en la necesidad de que Bilbao no solo tenga infraestructuras y facilidades económicas y demás sino que tenga una ciudadanía que sea amable que sea lista que sea simpática que sonría al turista cuando viene y que acepte las condiciones de los que vengan a invertir en Bilbao esta necesidad que se ha reflejado en todos estos documentos en prácticas que se ha llevado a cabo a través de Corazones de Barrio por ejemplo llevado por la Fundación Metrópolis Fundación que fue la que llevó el pabellón a Shanghái y demás pero esta brecha un ejemplo de esta brecha es el caso de Abando y Barra que pasó cuando se reformuló y aquí me gusta mucho porque hay gente que en ese momento estaba en el ayuntamiento y que igual puede matizarme pero en ese momento cuando se presentó el proyecto se creó un colectivo una asociación de vecinos de diferentes barrios para hacer frente al proyecto que estaba inicialmente proyectado por Peli los vecinos hicieron mucha presión hasta el punto de que el consenso político que viene al ayuntamiento se rompe cuando se rompe el consenso político en el ayuntamiento los inversores entre ellos Max Center y que hay que ir haciendo comercial y otro tipo de invertores inversores dicen no, no nosotros no venimos en este escenario nosotros que nos aseguren que esto va a estar tranquilo que va a estar bien y que va a ser como nosotros decimos bueno al final ahí sí que había una oportunidad yo creo para poder haber tenido una banda de barra un poco distinto por motivos internos y por otro tipo de motivos la asociación de vecinos colectivos que se acabó disolviendo para recuperar un poco el consenso político se le pidió a Peli que endulzara un poco el plan proyectado lo hizo se aceptó Max Center no fue allí pero ha ido a otro centro comercial bueno en cualquier caso sí que es un ejemplo de cómo a pesar de lo sometido que está el gobierno municipal a la política local a los inversores y a sus voluntades la ciudadanía tiene un papel importante en poder parar y frenar y frenar esto